El cuerpo de este hombre está doblado 180 grados y la distancia desde la cara hasta su muslo es inferior a 2 centímetros. Incluso el cirujano ortopédico que tiene muchas experiencias se sorprende al verlo. Este hombre se llama Li Hua de Hunan. La grave deformidad física lo acompaña hace 11 años. Su parte superior está completamente doblada sobre sus piernas. La espalda dobla en forma C. Su cara está pegada a los muslos y los ojos solamente pueden ver el suelo bajo sus pies. Cuando están dando, Li Hua tiene que sujetar un palo en la mano y explotar lentamente como un ciego. Cuando está lavándose la cara, tiene que usar la toalla para limpiarse la frente. La parte de abajo de la frente ya está gravemente infectada. Entre esta parte y el muslo, ya no hay hueco para meter la toalla. Cuando se está cepillando, solo puede utilizar una pajita para absorber el agua y enjuagarse la boca poco a poco. Cuando está comiendo, debe inclinarse hacia enfrente. Mete cucharadas de arroz en su boca entre las rodillas. Necesita 40 minutos para comer un tazón de arroz. Li Hua era guapo de joven. A los 18 años, de repente enfermó. Al principio, su familia pensó que el jorobado era provocado por los estudios y no le prestó mucha atención. Pero a los 27 años, el cuello de Li Hua comenzó a doblarse gradualmente. A los 29 años, ya no podía levantar la cabeza y la parte superior de su cuerpo se dobló gradualmente. A los 35 años, estaba completamente torcido, como ahora. Durante estos 10 años, Li Hua no ha podido mantenerse erguido, ni levantar la cabeza, ni acostarse para dormir. Apenas si puede ver nada excepto sus pies y el suelo bajo estos. Su madre generalmente lo cuida para comer, para beber y hasta para dormir. Para curar la enfermedad de Li Hua, su madre lo lleva a decenas de hospitales durante más de 10 años, pero cada vez recibe solo desesperanza. La enfermedad de Li Hua no solo no obtiene ningún alivio, sino que se vuelve cada vez más grave. En junio de 2019, Li Hua y su madre acudieron al departamento de osteopatía espinal del hospital general de la Universidad de Shenzhen y conocieron al médico Tao Wiren. Según el diagnóstico del médico Tao, Li Hua sufre del síndrome de tres pliegues que es poco común en el mundo y es el primero en China. El médico Tao lleva ejerciendo la medicina más de 30 años y es uno de los médicos que realiza mayor número de correcciones de columna en toda China. Sin embargo, para él, la enfermedad de Li Hua es también el desafío más difícil. Debido a que la deformidad del cuerpo era tan severa, ya era muy difícil llevar a Li Hua al área de escaneo. Solo la mitad del cuerpo podía entrar. Todo el coccis de Li Hua tiene forma de O y la distancia entre la punta de su nariz y su muslo es de solo 1,8 centímetros. Debido a la inactividad prolongada y la grave pérdida del calcio, el cuello de Li Hua también tiene el riesgo de romperse. Además, él tiene dificultades para comer y la piel de su rostro está infectada, lo que puede provocar la insuficiencia renal. Se puede decir que la muerte no está muy lejos. Para que Li Hua esté erguido, el médico Tao le hizo un plan complejo y personalizado para él. En total, tuvo que hacer cuatro cirugías mayores que duran dos meses. Pero, ¿qué tan difícil es esta cirugía? Podemos decir de esta manera, la primera de las cuatro operaciones era la más fácil, pero también se requería romperle las piernas. Si no podía conectarse después de la fractura, no podría sentarse por el resto de su vida. Las tres veces restantes también tuvieron el peligro de muerte, ya sea porque se las amputaron las vértebras dorsales y las abdominales, o que se les amputaron las vértebras cervicales. Solo escucharlo fue impactante. Debido a que la operación era demasiado difícil para ser responsable de la vida de Li Hua, el Hospital General de la Universidad de Shenzhen, celebró una reunión especial en la que se reunieron médicos expertos de más de una decena de departamentos, incluidos anestesiología, cirugía articular, dermatología y rehabilitación. Todos ellos quisieron estudiar la viabilidad de este plan quirúrgico. En este momento, Li Hua también se estaba preparando para la cirugía. Después de experimentar innumerables decepciones, finalmente volvió a ser el rayo de la esperanza. Durante los dos meses, continuó ejercitando su función respiratoria y fuerza corporal. Esta vez iba a apostar todo a su suerte y su vida para tener la oportunidad de mantenerse firme y ser un buen hombre. El 15 de agosto de 2019, Li Hua fue llevado al quirófano con el apoyo de su familia. Durante la primera operación, el médico tuvo que interrumpir las piernas de Li Hua para que sus piernas pudieran abrirse en cierto ángulo y para que Li Hua pudiera echarse en la cama de operaciones durante la segunda operación. Pero debido a la postura especial de Li Hua, la anestesia se convirtió en el primer problema, y el médico de la anestesia estaba bajo una gran presión. Afortunadamente, el proceso transcurrió relativamente bien. Cuando se completó la intubación tracheal, estallaron aplausos en el quirófano. Cuando Li Hua estuvo en un estado de anestesia profunda, la operación quirúrgica comenzó oficialmente. Para aumentar la tasa de éxito de la operación, el médico Tao pidió el favor especialmente a su viejo amigo de otros hospitales, un experto autorizado en el campo de la cirugía articular en China. Con el esfuerzo de más de una docena de personales médicos, la primera operación se completó con éxito. Según el plan, Li Hua tuvo la cirugía de osteotomia de columna cervical en la segunda operación después de dos semanas. Esta es la operación más peligrosa de todo el plan. Requiere la amputación de la séptima vértebra cervical de Li Hua. Si los nervios espinales se lesionan, Li Hua quedará parapléjico en un nivel alto. Si la arteria vertebral se lesiona, Li Hua va a morir. Lo peor de todo era que este hombre solo pudo someterse a la cirugía sentado. Eso duplicó el riesgo y la dificultad. Durante la operación, hubo incluso un momento impactante de suministro insuficiente de oxígeno al cerebro. Pero afortunadamente, al final no hubo peligro, y esta emocionante operación se completó. El médico puso 22 clavos en la columna cervical de Li Hua para fijarla, y después de 20 años, él por fin pudo levantar su cabeza. Debido al estrabismo prolongado, los ojos de Li Hua ya no son simétricos. La siguiente es la cirugía de romper la vértebra abdominal y la vértebra dorsal, que es el paso más difícil de todo el plan. Después de la cirugía anterior, la distancia desde la cara de Li Hua hasta sus piernas se amplió de 1,8 centímetros a 30, pero todavía no podía echarse en la cama de operaciones. Al final, el inteligente médico hizo más de 50 guantes de algodón, los llenó de agua y los puso debajo de Li Hua capa por capa. Después de prepararse, más de 20 personales médicos lo llevaron con cuidado a Li Hua a la cama de operaciones y cambiaron su posición poco a poco, creando las condiciones adecuadas para la operación. Esta comenzó oficialmente y el médico Tao estaba muy concentrado en cada aspecto, osteotomia, reducción, corrección, fijación, siendo extremadamente cuidadoso en cada paso. Además de requerir precisión, la operación también debe realizarse con rapidez para reducir riesgos incontrolables. Al final, la operación duró 9 horas y media. Se completó con éxito. Después de 28 años, Li Hua finalmente pudo volver a acostarse en la cama. Esta posición para dormir lo hacía un poco incómodo e incluso quería volver a dormir de lado. Al ver que su hijo volvía a la normalidad, la madre también se emocionó mucho. Un mes después, el último paso de la cirugía de reemplazo de cadera se completó con éxito y Li Hua comenzó el entrenamiento de rehabilitación bajo la dirección del médico. En junio de 2020, Li Hua fue dado de alta del hospital. Su madre lo llevó a su ciudad natal, Hunnan, y él tiene que hacer entrenamiento de rehabilitación tres veces al día. Actualmente, él puede moverse lentamente a través del andador. Puede cepillarse, lavarse como los demás, sus ojos se pueden mirar hacia adelante, ya tienen nueva esperanza en la vida. Al regresar a su Iwakasa, él se llenó de emoción. Gracias al cuidado de su madre, él ha pasado más de 10 años de difícil vida plegada. Ahora tiene una vida más brillante. La persona a la que más quiere agradecer es a su madre. También hay que elogiar a los médicos. Ellos asumieron innumerables presiones y riesgos, y con sus magníficas habilidades médicas, iluminaron a la vida oscura de Li Hua. Hey, si el video te gustó, no olvides dejarnos un pulgar arriba y suscribirte, y así veremos el mundo más grande. Hasta la próxima.